Música Bueno Carlos, usted fue víctima de un atentado el pasado sábado 8 de febrero en el municipio del Guamo, Tolima. Puede narrarnos un poco de esos eventos infortunados que ojalá nunca más vuelvan a suceder. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, es un atentado a la democracia, a la vida y a la paz. Aquí fue fundamentalmente en mi caso personal, pero yo represento al Magisterio Colombiano, al igual que todos los compañeros maestros que son líderes sindicales. Esos maestros están hoy en un peligro inminente. En el municipio del Guamo, a un kilómetro y medio de la finca y a un kilómetro y medio del casco urbano, fuimos objeto de unos disparos en el carro que lo hicieron desde la parte de arriba. Afortunadamente traíamos un carro blindado, le hicieron los tiros y lograron en el paral, luego en la ventana del lado derecho y en una de las bombillas de la parte delantera. Los tiros son tiros mortales. Aquí se quiere acallar la protesta social. Aquí se quiere impedir que la protesta, que es un derecho fundamental y un derecho primario, negárselo a los ciudadanos. Nos encontramos en el marco de la Junta Nacional convocada por FECODE en el tema de la discusión del paro nacional. Un poco para que nos cuente los propósitos del paro de este 20 y 21 de febrero. En primer lugar, esta Junta Nacional había sido convocada para el 19 del mes de febrero, pero ante los hechos que están ocurriendo hoy en El Salado, todo lo que estaba ocurriendo en Arauca, en Norte de Santander, el asesinato de una maestra, el asesinato y posterior, ¿no es cierto?, forma como al compañero que asesinan lo queman, llevó a que el Comité Ejecutivo de FECODE adelantara de manera extraordinaria la Junta Nacional. Propósitos fundamentales, un paro de 48 horas por la defensa de la vida, por la defensa de la paz, por la defensa de la democracia y por las garantías constitucionales que tenemos, por las garantías que tiene cualquier ciudadano en Colombia de desarrollar su propia actividad política en este país. Queremos profundizar un poco en qué razones ve usted, esas presiones, amenazas de que vienen siendo víctimas, el magisterio. Creo que las caras busas son diversas. En primer lugar, la tarea que hacemos los maestros de construir un conocimiento y un saber crítico en la escuela, enseñándole a los estudiantes la verdad del país, lo que ocurre. Y lo otro es que los maestros somos sujetos políticos y en la medida en que los maestros somos sujetos políticos tenemos una responsabilidad por ayudar a reformular la posibilidad de un país diferente, porque el Estado lo que está haciendo es querer callar a quienes hacemos protesta. Eso ha hecho que el gobierno y desafortunadamente sectores que uno podría decir que hay una complicidad por parte del Estado hoy estén asesinando a los dirigentes sindicales, a los dirigentes sociales, a los dirigentes campesinos. FECODE tiene una propuesta, la escuela territorio de paz, la escuela no puede estar inmersa en medio de la violencia, de la confrontación armada. Carlos, cuéntenos un poco desde su óptica, estas amenazas, hostigamientos, asesinatos, han sido sistemáticos, se han venido recrudeciendo durante este gobierno de Iván Duque. Bueno, las víctimas en 25 años en el ministerio suman 1.200 maestros asesinados, además de los maestros desplazados y de los maestros que les ha tocado salir de su sitio de trabajo, no sólo él, sino con sus estudiantes y con su propia familia. En este gobierno creemos que va a ser el gobierno que va a colocar el mayor número de muertos desde el punto de vista de los líderes sociales. Hoy se asesina a los dirigentes sindicales que van a pedir que se debe actualizar lo que tiene que ver con el catastro y con los ejidos, porque mucha de esa tierra la tienen hoy, quienes a punta de fusil se la quitaron a los campesinos. Y desde luego que eso hizo que muchos maestros en la escuela y que la escuela fuera un epicentro de la confrontación armada. Allí pernotaban el ejército, el paramilitarismo, la guerrilla y de por medio estaban los docentes y estaban los estudiantes. Que inclusive los maestros muchas veces somos la única expresión del Estado donde vamos a desarrollar nuestra actividad porque por allí no entra ni los servicios de agua, ni de energía eléctrica, ni de transporte, absolutamente nada. También sabemos que hay unas acciones que superan lo violento, que van más allá de la amenaza, son cosas que son cotidianas a las que se ve sometidas el Magisterio y FECODE. Por ejemplo, tenemos ideología de género, otra muy sistemática con respecto al adoctrinamiento de niños y jóvenes. ¿Qué opina usted, qué piensa usted, cómo abordar ese problema que se viene para el Magisterio? Bueno, con relación a la ideología de género, nosotros lo que tenemos que decir es que la escuela es un escenario abierto. En la escuela tiene que respetarse todas esas opciones que tenga el ciudadano. El partido de gobierno y fundamentalmente quien los representa a ellos hoy en el Parlamento ha ido generando una posición contra la libertad de cátedra. Y de lo que nos han acusado es del adoctrinamiento. No, los maestros no adoctrinamos. Los maestros lo que hacemos es que hay un proceso de enseñanza-aprendizaje que nos obliga a contarle la verdad a nuestros estudiantes. Lo que tiene que ver con el medio ambiente, todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, todo lo que tiene que ver con el tema de hoy, desafortunadamente, con el agua, todo lo que tiene que ver con el fracking. Ese tipo de cosas nosotros tenemos que enseñársela a nuestros estudiantes. Este gobierno le ha incumplido a FECODE los acuerdos que se hicieron en mayo del año pasado. Ha incumplido todo, absolutamente todo, este gobierno y eso nos lleva a que FECODE en su Junta Nacional, establezcamos un paro de 48 horas. Digo por la vida, por la paz, por la democracia y por el derecho que tenemos los ciudadanos a que no se nos asesinen porque salimos a la protesta como un derecho fundamental. Bueno, muchas gracias al compañero Carlos por sus opiniones, por sus palabras y esperamos en una próxima oportunidad volvernos a encontrar para profundizar más en los temas del paro general de FECODE.